Hola, como la flor, como la flor, mira, oye pues felicidades por este gran proyecto, ay gracias que hermosos, ya se habían tardado, yo tengo aquí viniendo muchas veces y no me pelan, no, uno nunca sabe, usted si me ve en algún lugar pregúnteme, no se crean, es bozamente del personaje a grandes rasgos, porque es un personaje que es co-estelar, claro, pues lo único que puedo decirles hasta ahorita es que es una digna representación de la comunidad trans, muy muy digna, desde la persona que lo va a hacer hasta el personaje, todo lo que lleva, de verdad quiero decirle a mi comunidad entera que estén tranquilas, tranquiles, de todo lo que van a ver, lo estoy cuidando de una manera espectacular chiques, así que no vayan a empezar con que ella, quien es, que hace, no mi amor, estoy aquí en nombre de toda nuestra comunidad, no estoy aquí por mí, por lucirme yo, no, quiero lucir esa historia de amor, esa historia mexicana, del barrio mexicano, así que mis amores, nada más, siéntense y disfruten. Oye, también, cuéntanos de los besotes que te vas a dar con Nicolás. No sabemos si nos van a poner besos o no. Sí, a ver, sí, a ver besos. Ay, no, pues no sé, yo no he visto ni un beso todavía, eh, pero, este, pues esperemos que sí haya uno, ¿no?, aunque sea. Oye, me gustó un poquito también de las palabras que te dijo Wendy, porque eso le dijo que le iba, eso es lo que le iba a poner a atacar, que los besos, que te ibas a dar con Nicolás. Anda, no, pues ya sabes cómo somos juguetonas, en realidad, este, Wendy está súper contenta, me dio su bendición, nuestra diosa maravillosa, porque yo soy, soy Wendy lover siempre, desde principio a fin, y, y la verdad es que, pues, me dio la bendición, mi, mi chiquita preciosa, que, que mejor que, que ella que me diga que, que lo voy a hacer increíble y que, que está muy orgullosa de mí, entonces, pues, ya, ya no me importa lo que digan los demás. ¿Qué representa para ti esta, ahora sí que la representación de las mujeres trans en pantalla, en televisión abierta, no?, que pocas veces lo hemos visto. ¿En horarios? Pero en horario justamente, no?, en horario que a lo mejor en familia, en todo esto. Pues, qué fantasía, ¿no?, qué fantasía y, y qué maravilla y qué responsabilidad tengo, la verdad, porque todo lo estoy tomando con mucha responsabilidad y mucho amor. ¿En qué momento de tu, de tu aspecto personal o de, de tu momento estás recibiendo esta noticia y cómo la abrazas y la recibes? Pues, estoy en un momento muy bello, la verdad, un momento donde estoy recibiendo mucho amor, mucho apoyo y, la verdad, este, me encanta, me encanta, eh, que mi carrera ahorita esté, eh, pues, llevando este momento, tan lindo y tan importante, sobre todo para nuestra sociedad. Claro. ¿Cómo se ha pedido la apertura también que hay ahora? Claro, la apertura de ahorita, pues, es gracias a, a muchas entidades que están, que, que hemos estado luchando todos estos años. No solamente es porque Wendy y yo ahora estemos, no, esto viene desde hace 40 años, estamos al pie en cañón, desde las hermanas Vampiro, desde muchísimas personalidades que nos han estado apoyando y que a la fecha siguen allá afuera dándolo todo por nuestra comunidad. Entonces, aquí estamos. ¿Qué representa para ti, sin duda? Porque, al final de cuentas, lo dices, han luchado durante muchos años, pero comentarios como que también se le han criticado a Wendy de, soy una mujer trans, pero no soy mujer, que también ha causado mucha controversia. En tu caso, que sé que las mujeres trans, pero luchan para que se reconozcan como mujeres. ¿Qué opinión te merecen este tipo de comentarios? Pues, mira, la verdad es que la diversidad en mujeres trans es mucha. Así como de ustedes, los chicos y las chicas cisgénero, es, todos son diferentes, ¿no? También nosotras. Hay una diversidad maravillosa y por eso estamos aquí. Wendy y yo somos súper diferentes y aquí estamos en el mismo lugar, en las mismas pantallas. Entonces, diviértanse con el contenido que les vamos a dar y con la diversidad que también somos nosotras. ¿Alabas al señor Juan Osorio que te está dando esta gran oportunidad? Ay, pues, lo amo. Ya lo amo. Para mí ya es, este, un tío, un, este, un papá, un todo. O sea, la verdad es que me está abriendo los brazos de una manera súper respetuosa, este, súper humana y, pues, con una amistad muy bella. ¿Cuándo inicias grabaciones? Sí. Sé que es en noviembre. Ya me voy porque ya llegaron por mí. Sé que es en noviembre. Pero, pero bueno, disfrútenlo y ahí voy a andar. Síganme, por favor, en mis redes sociales. Síganme en mis redes sociales. Síganme en mis redes sociales. Porque es la playera de Selena. Yo te represento por el día. Porque amor prohibido murmuran por las calles. Ay. Redes sociales, hermanos. Nos amamos. Arroba Coco Máxima en todas las redes sociales. Gracias, Coco. Bye. Gracias.